Sí, te encuentras con una tonelada de cocaína en el armario de tu padre. ¡El hombre dijo nada! Pues bro, es mi vida. Pues bro, pues la vida normal, somos gallegos. Tres, dos, uno... Eso a mí me pasó cuando tenía catorce, trabajando pa' la once. Abrí la puerta del armario y aparte de la droga estaba el force. ¡Qué cojones, broda! Yo te la meto, no, la cogí, me la meto toda. A tomar por el culo el mejor viaje de mi vida con una litrona. A ver, ¿cómo coño a ti? Yo te lo explico, he abierto el armario y he visto eso, primo. Entonces cojo y la vendo y a todos estos creo que los invito a chupitos. ¿Qué más da? Sabe que al final no me para. Cojo esa coca y creo la vendía de vacaciones, creo que toca la Navidad blanca. Yo vi esa coca, bro, y lo que decidí fue comprarme una tabla de snowboard. Creé una montaña, bro, y bajé deslizando como en esta base por mi habitación, lo siento. Te vas en un avión para tu puz país, que ahí no se vende merca. La piden por aquí y a cambio dan hachís de mierda. No, na, na, que me cuentas. Vas en el bão, no hago si ya reduedas. Me trabo, pero este sigue perra porque creo que con esa coca yo formaría una fiesta. ¿Qué más da? Loco, ¿qué más da? Retrasado. Claro que lo vimos con 14 años, la compartimos porque tenemos el mismo padre. Pero tu padre se llama Astro. Puede que sí. Última ronda. Si se mete coca y sufre algún que otro frenesí. ¿Qué me dices, pavo? El Astro por lo menos no se va a quedar calvo. Mi padre lo está y no se mete, pero sí que se mete el salmonete. Para esta batalla y aguantarte, creo que no me he metido lo suficiente. Pues yo creo que sí, bobo, y creo que lo sabrían ya todos. De tanto que me diste de puto de pequeño, creo que se te ha quedado como un tic nervioso. Última. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero bueno, sabes que no me puedes parar. Un control anti-doping no puedes pasar. Pero eres de esa edad, chaval. Bien. Yo me cargaré a este toyaco, porque solo es un puto retrasado. No sé qué me va a dar más mutuos y eliminarte como rival o ayer como jurado. Ninguna de las dos. La de ayer pasó, pero hoy se va a revertir esa situación. No sabes que calentar a la bestia cerrada en el armario vale por dos. No, no vale por dos, puto pana. Lo que vale por dos es tus colegas gritando ya en la grada. Mira que se les escuchaban si te entrabas y aún así a ti te la gritaban. A mí me la gritaban, pero es que me la suda que me griten mis colegas en la grada. Lo hacen aquí y también lo hacen en Sada, porque saben que es free y nunca pensadas. Nunca pensadas, qué movida, pero es que esas pensadas creo que se te irritan. Son las peores rimas de tu vida y creo que eso va a ser la mayor mentira de tu vida. ¿Qué cojones dices, gritas? Como ahora una puta niña. Salmonete se va a convertir en la peor de tus putas pesadillas. No lo puedes ver aquí, no es la niña, pero yo tengo el ring que más da, prius. ¿Qué me cuentas, Tete? Tú de niñas tienes ya en casa como trece. Yo de niñas lo presumo, pero hoy te mato como ya ha hecho primo con alguno. Lo único que quiero es que el cadáver de este para desayuno. Pues no te va a dar su normal, porque esa panza se tiene que inflar. Puto tonto, si te caes conmigo creo que aquí morimos todos. Aquí morimos todos y se hace un puto terremoto. Lo que pasa es que pone te amo, Jalo no te amo, es que ante ti hoy exploto. Tiempo, Jalo, Salmo, el jurado lo tiene. Tres, dos, uno, vamos a Salmo. Ruido para Salmo.